Aprieta, Bandarino, recupera a Capurro, mete para Martínez, adentro a Raya, en la izquierda Arano, Martínez para erigirse en conductor, sale Calgaro. Se vinculó después con Diego Torres, adelantó marcado por Arano, Capurro también superado, Torres a pura velocidad, en el medio Pereira, en la espalda de Ferrero. Levanta la cabeza Torres, también en el centro, Ferrero que no puede fallar, Bruno, Filippi, gol, gol. Gol, de Crucero del Norte, Filippi, es bajito pero ganó de cabeza, en 31 y en Santa Inés, Crucero 1, Huracán 0, Filippi, el apellido del gol. Después de un marcado dominio de Huracán, que incluyó dos o tres llegadas claras como para abrir el marcador, empezó a animarse Crucero, primero adelantándose en el campo, forzando algunas situaciones proclives de gol, especialmente en acciones de pelota detenida, y aquí sí lo va a poder concretar, después del centro de Torres, la pelota que tras el pique, no puede despejar de cabeza a Alexis Ferrero. Aquí ven, calcula mal, o en todo caso la pelota se eleva más de lo que él había considerado que podía suceder, fatal para el defensor de Huracán, no así para Claudio Filippi, que siguió atentamente la acción y por hacerlo, se encontró con el cabezazo como premio merecido para este 1 a 0, que ahora sí puede evidenciar Crucero en un partido muy parejo. Décimoquinto gol para el Cayo Filippi en su campaña, en primera de 207 partidos. Camarra, Espinoza de nuevo, el centro que llega para Arraya, acompaña Quintana, asalta Martínez, devuelve Tomasini, de frente patea al arco, Pelásquez, va a ganar Crucero por lo que nos contaron, por lo que se prevé. Sacará Cafa para el conjunto misionero con la imagen de Velásquez, que quedó ofuscado. Acá está el turco Boamed, uno de los históricos de fútbol argentino y por supuesto de Huracán. El camino es largo, turco, recién en la fecha inicial. Ganó Crucero en Misiones, 1 a 0 contra Huracán, con el gol de Filippi en los 31 minutos de la parte inicial. Y vaya festejo aquí en Misiones para el equipo que representa a esta provincia en este difícil campeonato de la primera vez nacional. Y si no, vayan preguntándole a los candidatos. Y este es el gol con el que justamente Crucero del Norte iba a quedarse con la victoria. Al centro, Diego Torres, que tiene un leve desvío, falla en el cálculo a Alexis Ferrero, porque cuando la pelota pica lo supera. Cuando él incluso casi que agacha la cabeza, miren, para rechazar. Y por el otro costado llega Filippi, desprendiéndose de la marca de Sergio Velásquez, que se queda mirándolo. Así el ex Racing marcaba el gol con el que Crucero del Norte arranca victorioso este torneo. Gracias por ver el video.